Vamos inmediatamente porque la Procuraduría General investiga como un hecho criminal el incidente vial en el que la destacada coreógrafa, actriz y bailarina Patricia Ascoasiati resultó con varias fracturas y se encuentra en estado de cuidado en la Plaza de la Salud. Precisamente Jen Sánchez nos tiene los últimos detalles en vivo desde nuestra sala de redacción. Adelante Jen, buenas noches. Hola, buenas noches. La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, indicó en un mensaje escrito en el mismo momento en que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la denuncia la investigamos como un posible hecho criminal, no como un accidente. Las denuncias a las que se refiere la Procuraduría General adjunta se refieren a las versiones de Rafael Alfavo Ascoasiati quien dice ser primo hermano de la coreógrafa, quien a través de las redes sociales ha insistido en que el accidente fue intencional incluso ha sugerido que fue intento de asesinato. Según Alfavo Ascoasiati, su primo, su primo fue atropellada también el martes por la mañana y la bailarina Marilois Ventura, que también está siendo acusada por el primo, quien viajaba con ella y era la que supuestamente conducía el vehículo. Aunque Alfavo ha confirmado que la propia bailarina le contó a su exesposo que había sido víctima de un intento de homicidio, los familiares cercanos con quienes hablamos esta tarde aseguraron a Noticias S&N que aún no hay ninguna versión oficial del incidente por parte de ellos. Mientras Patricia se encuentra en condiciones también de cuidado en la Plaza de la Salud, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario debido a los diferentes traumas. En parte, médico indica que la coreógrafa sufrió trauma múltiple por accidente automovilístico con cinemática de trauma por aplastamiento que le afecta las vías respiratorias, el abdomen y la pelvis. Mientras que Dijeset aseguró que no ha entrevistado a Marilois Ventura, como se dijo en la mañana de hoy, y Noticias S&N ha tratado también de hablar con ella y no hemos tenido éxito en ese sentido. Esta noche, en nuestra emisión estelar, tendremos la historia completa con Noticias S&N, en la emisión estelar de Alicia Ortega. Noticias S&N